¡Hey! ¿Qué onda mi chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más a este su canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos, muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas. Hoy venimos a un nuevo recorrido, espero tener muchísima suerte y siempre ando como que toda desgreñada. Van a decir, Lili, ¿qué onda contigo? ¿Qué no te arreglas? Pero siempre salgo a las carreras y ahorita está mi esposo, así es que aproveché y le dejé a mi niña y así a mí me da un poquito más de tiempo y estar más tranquila haciendo estos recorridos. Así es que vamos a comenzar con este recorrido y les quería decir, aparte de eso de que ando bastante desalineada, como que te acostumbras acá en Estados Unidos, la mayoría de la cultura es como bien comodina, así como que, ay, voy al doctor, vámonos en mis pants, casi llegan en sus pijamas. Y nosotros, o sea, los latinos, siento que somos un poquito más de arreglarnos, pero como que te vas adaptando a la cultura de aquí, voy a ponerme más las pilas en ese aspecto. Pues ya casi no hay nieve, chicas. Esas son de las buenas cosas que me gustan. Está algo peligroso para manejar y sobre todo, pues, de que te vas a dar un resbalón. Vamos a ver qué cosas logramos encontrar. Espero tener mucha suerte. Y hagamos changuitos. Chicas, ya estamos adentro de la tienda y me fui directamente a la sección de las bolsas porque vi que estaban colocando nuevas cosas, así es que encontré inmediatamente este bolso Coach. Así es que lo voy a agregar a mi carrito. Ahorita les muestro el precio. Estaba esa mochila Under Armour, esta crossbody, esta bolsa de mano y tenía un precio de $6 dólares. Esta sección de monederos, pues miren, también me encontré esta otra Coach y lo mejor es que valía $6.99 y está nuevo. Así es que ustedes saben que voy a ir agregando todo a mi carrito y ya al final más tranquilamente nos ponemos a checar qué cosas nos gusta o qué defectos tienen. Miren, este monedero también estaba nuevo, solamente por $3.99. Y fíjense que me encantaron los precios. Estaban súper accesibles los monederos. Los monederos desde $1.99, máximo $3.99. Bueno, el Coach que estuve encontrando por $6.99, pero estaba nuevo. Y también voy a agregar este otro monedero. Miren, esta bolsa como imitación de piel de cocodrilo. Así es que regresamos a esta sección de monederos. Y esta valía, le digo $2.99. Esta como que bolsa blanca, como que la dieron en alguna boda porque era del Mister. Y miren, esta es una simple bolsita normal. Este es como un estuche para colocar como una tablet. Tenía un precio de $3.99, está nuevo. Y está muy padre, miren, para seccionar como un tipo calendario o para agendar. Así es que lo voy a agregar a mi carrito y lo voy a checar más al final. Miren que me encontré también una billetera de hombre. Esa era de la marca Fossil. Y también tenía un precio de $1.99. Y estaba este otro monedero de la marca BB. En la sección de los zapatos me encontré estas botitas, Coach. Oh, no. Bueno, tienen un hoyo en la parte de abajo y tenían un precio de $4.99. Continuó viendo estas bolsas porque pues estaban colocando nuevos productos. Así es que ando checando a ver qué cositas más interesantes encontramos. Miren esta mini bolsita. Estaba preciosa. Era más como para niños. Estaba nueva. Tenía un precio de $8.99 y era de la marca de Forever 21. Miren esta otra roja. La verdad es que hay unos bolsos muy chulos. Sin necesariamente que sea algo de marca. Hay diseños muy padres. Telas también. A mí ya saben que las cosas que me interesan muchísimo es el material de todas las cosas. Y yo siempre busco que sean en su mayoría de piel. Algunos que sean canvas porque siento que duran más tiempo. Y de ahí nos vamos a pasar enfrente que está esta otra sección de zapatos. Estos me llamaron la atención. Es un estilo como tipo Converse con borreguito en la parte de adentro. Tenía un precio de $6.99. No tenía en sí ninguna marca. Y miren estos otros tacones. Bueno, no tacones, sino sandalias. Preciosas también. Me parecen muy elegantes. Y pues aquí continúo mostrándoles otro poquito más de los zapatos que encontremos en esta ocasión. Fíjense que este es un horario donde viene mucha gente. Miren estas sandalias. Estaba bien emocionada porque dije estas me las quedo para mí. Pero descubrí que eran un número súper pequeño. Y miren estas otras. Estos tenis son de piel. Tienen un precio de $5.99. Y también los voy a agregar a mi carrito porque están en muy buenas condiciones. Y ya saben, al final checamos todo tranquilamente. Así es que les continúo mostrando. Miren unos espandriles. Estaban muy bonitos. Y pues continúo mostrándoles algunas sandalias. Si empiezan a notar, ya están colocando más sandalias. Más zapato abierto. Ya no tanto bota. Uno que otro botín que ponen por ahí. Pero ya en su mayoría son como sandalias. Me está encantando que ya está empezando a cambiar. Fíjense que acá también el clima ya está bastante rico. Estos días, o bueno, al menos en esta semana, se va a poner ya más caliente. Ya vamos a estar como entre los 45 grados Fahrenheit. Este, como a los 50, entre esa temperatura. Espero que ya no baje, chicas. Porque la verdad es que ya me desesperó el frío. Este, como que ya anhelo el solecito, el calor, los vestidos. Siempre con esta temperatura que es muy baja. Siempre andas con chamarras, guantes, gorros, botas. Y a donde llegas, siempre con tu maleta o con tu itacate de sombrero, chamarras. Y eso nada más eres tú. Ahora falta también, cuando llegas a un lugar, quitarles todas las cosas a tus niños. Más tú, más tu bolsa. No, 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 chicas. Es todo un caos. Así es que ya extraño, la verdad, es que el calorcito. Y una mega disculpa, chicas, porque ayer se me complicó muchísimo subirles este videíto. Y la verdad es que tenía unos pendientes. Y estoy tomando unas clases. De hecho, les estoy tratando de grabar un vlog. Este, ahí ustedes me tendrán muchísima paciencia. Porque estoy tratando de grabarles un vlog. Pero, este, quiero hacer algo diferente. Así es que también voy a empezar a subir unos podcasts. Y voy a abrir otro canal. Así es que espero que me apoyen. Y también, este, me escuchen por allá. Estoy, este, como poniéndome, ¿cómo se dirá? Tratándome como de acomodar para poner y hacer podcasts. Este, ya cuando esté listo el canal y cuando ya tenga alguno, les voy a estar compartiendo para que vayan y me apoyen por allá, chicas. Van a hacer pláticas de todo un poco. Y, bueno, cambiando de temas, me fui a la sección de los muebles. Y encontré este, que es para pintar, para colorear. Está como bastante elegante. Yo no lo había visto hasta en la parte de abajo. Tiene unas bolsitas. Y este, no supe qué era este fierrito que ando agarrando. Aquí estaba una muchacha a mi lado. Por si estoy haciendo muy mala toma. Porque como que lo quería. Estaba como esperando que me fuera. Y, miren este, déjenme saber en los comentarios qué es este mueble que está a mano derecha. La verdad es que no le encontré forma. Y, miren las sillas, chicas. Solamente $4.99 son de madera. Realmente me sorprendieron del precio. Este, lástima que no hay más sillas. Son como, miren, hay varias. Pero todas están de diferentes tamaños. Y son diferentes. Pero solamente $4.99 por esta silla. Siento que valen muchísimo la pena. Y son realmente de madera. Hay algunos otros muebles por aquí. Miren, esta silla es súper alta. Este reloj, pues ya me lo quería llevar yo. Y, este, tenía mal donde se coloca la pila. En este estante también me encanta. Ya saben que son unos de mis favoritos. Porque los acaban de sacar de allá dentro de su bodega. Y todas las cosas están, por así decirse, frescas. Y, miren, esta es una carretilla. Tiene un precio de $2.99. Este, algunos filtros para el agua. Para estas jarras. Estas son unos trastecitos simplemente. Y son unos, sí, trastecitos valían $2.99. Miren, ahí está la jarra que ocupa esos filtros. Esas jarras son caras, chicas. Normalmente han de usirar como en unos $50. Y, miren, las tazas. Todas las tazas también valen $2.99. Muy buen precio. La verdad es que días pasados yo había sentido como que le habían aumentado mucho a sus cosas. Pero esta es una de mis tiendas favoritas. Esta que está cerca de mi casa. Porque si no tan chicas, está como bastante limpio. Se nota, este, en todos los artículos. También cuando entras a la tienda. Cómo es que está organizada. Y días pasados le habían aumentado un poquito el precio. Pero como que ahorita nos volvieron a regresar un poquito el precio más abajo. Así es que eso me encanta. Estas algunas coronas de flores artificiales. Juguetitos que están en la parte de abajo. No hubo algo que me llamara mucho la atención. Así es que vamos a continuar con este recorrido. Este pasillo es de vasos, jarras, tacitas. Y por el otro lado están todos los jarrones para flores. Miren, esta taza me pareció muy inusual. Yo siento que esta taza la hizo alguien así como... No como en fabricación grande, masiva. Sino como alguien fue a hacer alguna manualidad. Y hizo ese. Entonces, miren, hay jarras, tazas, copas. Y por este lado les mencionaba que están jarrones para las flores. También algunas otras jarras. Flores o decoraciones. Este obviamente es una cubeta o un recipiente para colocar unas plantas. Miren, este para el pastel. Tenía en la punta la coca. Miren, este para cortar como verdura de plástico. Y bueno, hay un poquito de todo. Con mucha suerte, pues encuentras buenas cosas. Miren, alguna otra taza que está por acá amontonada. Esta es una sección donde encuentras todos estos cilindros para agua. Alguna que otra taza. O también para mantener el café caliente. Miren, yo creo que este es un recipiente para transportar cupcakes. Y miren, me encontré este tapete. Me pareció bien chulo. No estoy tan segura si va en los pies o ponerlo arriba. Así como tipo cuadro. Como que yo siempre me oriento con Pinterest. Voy, pongo la foto y ya luego le digo como qué ideas tienes. Esta es otra sección o un pasillo donde vienen y avientan como todo. Todo está revuelto. Miren, calculadora, champú, pañales. Y miren, de ahí nos vamos a lanzar también a esta sección de las pijamas. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Y pues aquí continúo mostrándoles algunos conjuntos. Yo he encontrado unas pijamas en muy buenas condiciones. Sobre todo de ok o uc. Tal vez lo estoy pronunciando mal. Que seguramente sí. Y miren, me encontré esta pijama o esta bata. Era de Oscar de la Renta. Era rosa, rosa mexicano. Y era una talla pequeña, pero le faltaba la correa que va en la cintura. Y esta es una pequeña sección que tienen de bra. Y miren, me llamó mucho la atención este porque es de encaje. Así es que voy a checar qué talla es y qué marca es. Oh, pues es de Victoria's Secret. Y era un 38C. Así es que vamos a agregarlo al carrito. Y al final lo checamos más a detalle. Y tenía un precio de $3.99. Así es que vamos a continuar checando. ¿Qué más? Miren, este otro traje de baño es completo. Y también este, este también es de Victoria's Secret. Está muy padre este traje de baño, pero es bastante vintage. Y he estado comprando algunos trajes de baño también que están listos en la tiendita. Ah, pues de hecho se los mostré en el último video. Pero estos trato de que sean casi nuevos. Miren, algunos otros bra. Hay unos bra bien padres. La verdad es que sí me animaría a comprar bras. Chicas, ya salí de la tienda. Encontré algunas cosas que ustedes saben que ahorita las voy a mostrar en mi casa. Así es que hasta aquí llega este recorrido. Pero quédate hasta el final para mostrarte todas las cosas que estuve encontrando hoy. ¿Qué onda, mis chicas? ¿Cómo están? Pues ya estoy en mi casa y les quiero mostrar las cosas que compré. Así es que déjenme... Sí, así se me hace que está. Me hacía poner un poquito, hacerle como tipo zoom. Y miren, me encontré estos shorts. Tenemos planeadas unas vacaciones en verano. Entonces a mi niño... Hacen súper rápido los niños. Entonces le encontré a mi niño estos shorts. Son una talla L. Y me gustaron un buen... Vienen con un calzoncito en la parte de adentro. Pero miren, están en excelentes condiciones. Así es que miren, están así de chulos. Y me costaron 2.99. Y también encontré este otro. Este me gustó. Encontré como cuatro shorts. Pero estos fueron los que más me gustaron. Miren, vienen con una bolsita por acá. Y me encanta que venga con esas abujetas. Este es de la marca de Target. Y es una talla 810. Mi niño tiene 6 años. Pero ya los niñotes como que empiezan a estirarse y a crecer más grandes. Miren. ¡Tarán! Me encontré esta coach. Es... Yo siento que es como para una tablet. Este... Aún no la he checado muy a detalle. Pero miren, está preciosa. Me costó 6.99. Y lo mejor de todo es que está nueva. Aún venía con todos sus plásticos. Y pues está en excelentes condiciones. Disculpen mis manos. Siempre están súper secas. Aunque las hidrate. Este... Tengo ese problema ahorita con la nieve. Y miren, me encontré estos gorritos. Estos son de North Face. Y este siento que es de mujer. Pero miren en la parte de adentro. Está súper padre. Y también me encontré este otro. También este es de North Face. Y pues miren, mira cómo se ve por la parte de adentro. Están bien bonitos. Están un poquito como... Así como con pelitos. Pero... Nada del otro mundo. Y miren, también me encontré este gorro que anda de súper moda. De car heart. Miren, está así. Entonces... Esta fue una muy buena adquisición también. Y miren, me encontré esta bolsa. No estaba tan segura si comprarla. Porque... Miren. Está como un poquito como desgastadita. Y esta es de tela. También por aquí está un poquito desgastada. Y... Aquí miren. Un poquito de aquí. Y esta bolsa. Téjense las muestro. Me costó... Siete noventa y nueve. Pero de la parte de adentro está muy bien. No está nada sucia. Así es que esta fue la bolsita que encontré el día de hoy. Ya tenía un buen de tiempo, chicas. Que no encontraba nada. Y también encontré esta falda. Esta me gustó un buen. Que también les digo que tengo unas vacaciones. Que voy a salir con mi esposo solamente. Y me encantó esta faldita floreada. Bien chula. Y miren. Esta es una talla L. Porque no quiero andar como tan apretada. Entonces vamos a ir a la playa. Y quiero estar como fresca. Ligera. Me encontré también estos zapatos. Estos son de Ivanka Trump. Y estos me costaron cinco noventa y nueve. Me gustó como el diseño. Están súper padres. Nada más que están un poquito como raspaditos de la parte de adelante. Pero miren. Aún tienen el logo. Entonces están bien preciosos estos. Son un talla 8. Aquí viene el otro. Está igual en excelentes condiciones. Acanta ese diseño que tiene. Así como súper elegante. Padre. Y miren. Yo donde checo también muchísimo es en el tacón. Pero están en muy buenas condiciones. Y también me encontré. Una disculpa por si escuchan mi chiclazo. Me encanta. Y es mi máxima adicción. También me encontré estos jeans. Estos son Levi's. Estos son un quinientos diez. Son talla 29.32. Y me encantó. Son así largos hasta la cintura. Me encanta eso. Y estos también me estuvieron costando. Creo que seis noventa y nueve. Los zapatos les decía cinco noventa y nueve. La faldita me costó dos noventa y nueve. Ahorita están súper bien para comprar faldas o shorts. Súper, súper, súper. Y también me encontré este vestido. Este se los mostraba también por ahí ahorita en el video. Este sí me lo traje. Y este es una talla bastante grande. Es de Neiman Marcus. Es una talla veinticuatro. Pero está precioso este vestido. Está en muy buenas condiciones. Y me encanta que tenga una bolsita. Miren. Está súper bonita. Todas estas cosas, chicas, van a estar listas en la tienda. Y este vestido me costó cinco noventa y nueve. Y creo que ya casi acabamos. Bueno. Encontré también esta cartera. Y esta la compré porque es de piel. Y esta es de fósil. Y esta solamente me costó uno noventa y nueve. Está súper bien. Y compré esta como. Miren. Esta viene siendo como una tipo como alfombrita. Esta me costó dos noventa y nueve. Pero también siento que puede ir colgada. Entonces estoy pensando si la pongo colgada. O la pongo en el piso. Pero me gustaba como para el cuarto de mi niña. Así como bajando sus piecitos de la cama. Así poner aquí sus piecitos. Entonces aún no sé. Pero me gustó. Me encanta este diseño. Así como de esta tela. Por la parte de atrás como se ve. Entonces también cuando compro cosas. Este me guío y voy y checo en Pinterest. Y pues miren. Esto fue lo que pagué. Aquí están todas las cosas.